Buenas noches muchachos acaba de salir este juego Luna Thorn, veo que no hay latinos sinceramente no encontraba a nadie Estoy solo en el guild y el juego es interesante Voy a quitar esta cosa El juego es muy similar a Blades, Rinds y a Narche también De hecho tiene unos skills muy similares Razas son solo uno, es diferente ya los revisé todos Yo soy un, no sé, parece un asesino medio raro, medio revuelto con el pistolero Medio revuelto con el arquero Como ven, acá podemos crear las tres razas Esto es un mago, en este juego es una mujer Yo creé el personaje, es totalmente igual Y el warrior también es idéntico La diferencia es que el warrior Segunda arma Aquí es un escudo En Narche, en Blades and Rinds Segunda arma es un No sé, como un guante medio raro Y después tenemos al asesino Este es el que me creé yo Me lo creé por cuestiones de que ocupo más DPS Porque ya estoy aburrido de ser warrior Bueno, devolvernos Para enseñarles el juego Todo, todo es igual La verdad, me sorprendí mucho Cuando me encontré que tiene talentos Tiene quest Bueno, acá de momento estoy haciendo un intento de book El que me entiende, pues háganlo también No voy a escribirlo en inglés Bueno, primer beneficio que tenemos acá Que es que nos dan gratis BP hasta de BP3 Como ven acá No he recargado nada Un dólar fue lo que le metí nada más Y tengo un BP3 Igual termina en 37 días Yo no pienso pagar más en juegos Es tontera Eso hice uno Y después termina gastando Bueno, la cuestión es Todo, todo es muy similar Lo que es el Dugion Esto sería Demon Heoish Tenemos el Minotaur Stage Que esto es como el Pet Race De Blight and Rinse Donde salen los drops De De Para las mascotas Esto sería como Tewiland La diferencia que aquí Llega hasta nivel 500 Cosas que es buenísimo Esto es como El Demon Heoish De Neolmias Se me olvidó como se llama Tengo mucho tiempo en no jugar Las cosas que Es bueno Como le digo No sé si recuerdan El que tiene 500 niveles Que uno gana Libros Bueno Este es este Yo estoy intentando Hacer un bug Entonces no subo No subo de este nivel Ahora les explico Respecto a la guild Todo Todo es Normal Está la guild Lo básico Es exactamente igual Tenemos Nuestro nivel de guild La tecnología Es igual De hecho Es una copia Bastante considerable Lo único Que se han cambiado Algunas cosillas No muchas Tenemos Guild Boss Igual que Days and Dreams Igual las armaduras Todo O sea Es Demasiado similar El juego si no me equivoco Tiene 6 días De abrir al mundo Esto Lo pude verificar Donde fue En eventos No ya no puedo verlo Porque El ranking El evento El ranking Celebración Será acá No Acá Si aquí está Y Me dieron el premio Este hoy Si Entonces quiere decir Que hoy El servidor Completó 7 días Yo Yo empecé tarde Yo empecé Hace 2 días Esto lo podemos verificar En beneficios No Hace 3 días Hace 3 días Empecé a jugar La verdad El juego Es bastante bueno Tenemos también Nuestro skill También Me encontré Que es excelente Es mejor Que el sistema Blade and Rains En el sentido Que digamos Este es cuando Se convierte en gigante Uno Voy a convertirme acá Como ven El modo gigante Es idéntico Que el de Blade and Rains También Yo no lo uso Porque en esta raza No es necesario Tengo mucha skill Que bloquear También podemos ver Nuestros futuros pasivos Y tenemos talentos Aquí los talentos Se ganan muy diferente Estos puntos Que están acá Se ganan De los mobs Que uno mata Y los libros Es de Del otro lado Donde les enseñé Dugion Vamos a Dugion Slide month Aquí Aquí uno los gana Tengo Nunca he hecho Los daily quests Ahora les explico Porque También tenemos El sistema de fusionar Es idéntico Aquí podemos hacer Nuestros tickets De entrada De diferentes cosas Diferentes Dugions También está El sistema De las alas Es igual Es idéntico Por lo tanto Los que venimos De Blades and Rings No nos cuesta Jugar De hecho Como ven Hasta las alas Se ven parecido También el sistema De equipamiento Digamos Yo soy asesino Estoy usando Tier 5 Pongámosle tier O como sea En items También podemos Fusionar acá Las gemas Y Los accesorios Que serían Como los anillos Y toda esta cuestión No puedo verlos Esto me imagino Que es porque No tengo El nivel suficiente También Recuerdan El sistema De las torres También está Este sería Este El de las runas Yo Yo uso aquí Lo de siempre Tenemos Nuestro Dugion Bueno Aquí los Dugion Como no dan Experiencia No me afecta En subir de nivel Entonces Ahora podemos Estoy en el piso 24 Sinceramente No sabría En que nivel Piso sería En Blades and Rings Dice que El próximo nivel Que es bloqueo Armor HP Bueno Sería interesante Generar Me armo HP Porque obviamente Los que son Porcentajes Es Mucho mejor Que Que Estatus Básicos Es mejor puente El porciento Ataque Que ataque Chicos La verdad Si Si Es muy Interesante El juego Es más fácil Que jugar Que Blades and Rings Ya Blades and Rings Está muy Muy mal Ha perdido Demasiados Jugadores Vamos a ver Si puedo Darlo Al siguiente Para Ser un personaje De nivel 200 Que nunca Lo sube 203 Es Bastante Bastante Bueno Llegar aquí Obviamente Para los que Se quedan De las personas Que recargan No lo hagan Si no fuera Por ello Se rebrie el juego Y ninguno Podría jugar A mi No me importa Como En todos los juegos Ya morí No importa Solamente Fue Para Para Enseñarles Ok Acá tenemos Nuestros No me gané Ese Ese Item Voy a iluminar Estos Y Y aquí Los podemos subir Igual que En todos lados Cuando Tenga mejores Cosas Pues Coloco Mejores Cosas Ocupo Subir Más Es 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 Obvio Respecto A A los Dugion Es acá Vamos a ver La pelotita Esta Aquí En Hunt Ahí podemos Ver nuestros Nuestros Voces Que podemos Matar Tenemos War Voz El normal Que usted mata 3 Y se le acabó La fatiga Tenemos Los voces De nivel BP Por ejemplo Piso 6 Requiere BP 9 Esto sería Como personal Voz Que solo Puede Entrar Los De BP 4 Y Estos Son El mensaje De los que Tienen Items En mi caso Les voy a Contar Un bug El bug Es el siguiente En Acá Tenemos BP 4 Lo normal Pero En este juego En esta versión Tenemos Nebiflor Que pasa acá Bueno Lo que pasa es Que el Cooldown Es de un minuto Y siempre Dropean Voy a ir Con la Valkiria Que es la más fácil Aunque yo puedo Matar el último Yo me voy con la Valkiria Para matarla Más rápido Y no durar Tanto Recolectando Lo que ocupo Y que es lo que Estoy recolectando Bueno Voy a Voy a tratar Aquí Hacerlo un poco Más de espacio Al bolso Ya nada De esto Ocupo Los trompos De acá No se pueden Vender De la tienda Así que no No se emocionen Como ven Este es el Nivel 140 Estos Estos Buses Lo que Dropean Es Un item Que da Experiencia Esto es un Bug No importa Ignórenlo Es normal En todo juego Que es nuevo Que Que esté Bugueado Vamos Vamos al Bolso Item Ok Uso un set Completo Tier 5 Uso Uso Las alas Las primeritas Alas Esto sería Como el Globind Globind Es Que Reconta Cosas Y da Experiencia Tenemos 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 Nuestro Personal Tesoro Y lo que estoy Recolectando Es esta cosa Que me da Experiencia Recuerden que Cuando ustedes Suben un nivel Da más Experiencia Y así Sucesivamente Cada Dos Drops Te dan Un nivel Completo Entonces Imagínense Yo tengo 45 niveles Por cada Grupo Que estoy Guardando Esto es un Alma Que estoy Guardando Para Después Fusionar A Tres Estrellas Y Lo que estoy Guardando Es esto Esto siempre Sale En el Boss Siempre Cada vez Que yo Mato Esta Boss Esta Valkiria Me Y No voy A subir De nivel Normal No voy A hacer Nada Hasta Poder Tener No sé El máximo Posible Guardado No sé Llenar Todo Esto Y Todo Esto De puros Grupitos De 99 También Lo estoy Haciendo Porque El Culldown Es Muy Corto Ven Ya Casi Revive La La Valkiria Y La Valkiria Pues Obviamente Me Da Me Da Oro Me Da Me Me Da Este Armaduras Que Puedo Subir Mi Pet De Nivel Como Lo Ven Como Ven Mi Mascota Esta En Nivel 352 Mucho Más Alto Que Mi Propio Personaje Y Ya Casi Supera El Ataque De Mi Personaje Mi Personaje Tiene Un Total De Casi 12.000 De Tenemos También El Area Custom Lo Lo Típico Cuando Usted Empieza En el Servidor Te Regalan Un Custom Que Es Este Yo No Me Interesa Usarlo Tenemos También Nuestros Logros O Nos Lo Mismo Que Blayton Reigns El Mismo Sistema De Momento Hay Varios Eventos Tenemos La Celebración Lo Normal Por Recargas Te Dan Premios Porque Mates Estos Tres Boss Te Dan Bastante Oro Igual Ven Tenia 42 Ya Tengo 45 Más Bien Esta Vez Me Dio Tres Tres Orvers De Experiencia Espero Que Les Higa Ayudado Chicos El Que Quiera Entrar Al Guild Pues Entre Como Saben No Soy Tan Tan Exigente A la vez Si A la vez No Se Llam Venganza Y De Momento Tenemos Son Poquitas Guild No se Que No se Que tan Activo Es el Server Porque No se El juego Es bastante Nuevo Acá Esta Yo Y Me Puse Demonio Esta vez Y Chao Chao Y Espero Que les Guste El Juego Que Pasen Buen Día Y No se La verdad Que mas Explicarle El Resto Es Normal Nosotros Podemos Ver El Top Podemos Ver Cuanto Poder Tiene La Gente Osea Hay Gente Nivel VP 7 Pero Es Porque Le Meten Bastante Plata Al Juego Osea No importa Mejor Porque Así Hay Gente Que Que Puede Progresar En Juego Y Nos Mantiene El Juego Vivo Respecto A Los Niveles Como Ya Les Dije Les Recomiendo Hacer Lo Que Yo Estoy Haciendo No Hagan Misiones No Hagan Nada No Suban De Nivel 220 Vienen Acá Maten Estos Boss Una Y Otra Y Otra Vez Yo En lo Personal Dejo El Celular Encendido Matando Estos Boss En Automático Toda La Noche Cuando Estoy Durmiendo Cuando Me Voy Al Trabajo Dejo El Celular Conectado En Un Sitio Matando El Boss Todo El Día Entonces Mi Cuenta Está Casi 24 Hora Solo Matando Estos Boss Para Poder Acumular Todos Estos Drops Y Ya Para Futuro Nada Más Los Abro Todos Y Gano Unos 400 500 Niveles Que Bien Para Todos Los Que Hemos Jugado Blades En Rins Y Anarchi No Son Fáciles De Subir Voy A Pero Ya Hasta Después De Acá Es Que Voy A Voy A Jugar Lo Normal Pero Hasta Después De Relectar Los Drops De Experiencia Y Aprovechar Que Esto Yo Pienso Que Es Un Bug Y Esperar Hasta Que Lo Quiten Y Si No Lo Qitan Pues Mejor No Se Gracias Por Suscribirse Y Juego En Chicos En Serio Este Juego Es Mucho Más Sencillo Que Blades And Rins Y Anarchi Es Es Mejor Estar Jugando Acá La Verdad Aquí No Veo Mucho Willing Tal Vez Porque No Hay Mucho Latino El He visto Rusos Ni Alemanes No He visto A nadie Y La Verdad El Juego Está No Es Interesante Es Más De Lo Mismo Es Más Tal Vez Empezarlo A jugar Porque No Es Tan Viejo Y No Hay Gente Con Un Billón Dos Billones De Poder Tal Vez Un Futuro En Cinco Años Seis Años Si Pero Como El Juego Es Totalmente Nuevo Vale La Pena Espero Que Que Haygan Entendido El Video Y Les Diga Gustavo Que Pase Buenas Noche